Ok, usted ve cuando vaya a vaciar, usted camina, hágale así un poquito que bájela para abajo, ok, cuando vaya a vaciar al pasitito para que el seque retore de la esquina, al pasito, a cámara lenta, ahora bajándole al pasitito, al pasitito, así bájela, ahora sí vaya vaciando, ok. Sí, está bien, bastante uva, ¿no? Sí, este año creció más el racimo, sí, lo que pasa a la fila, el racimo tiene que ser más chico, más medianito, pero este año, este año bueno lo creció mucho. Se parece, sí, también tiene mucha azúcar temprano, ¿verdad? Sí, lo que pasa aquí hay azúcar temprano porque este, aquí se llama Kenyon Roa hace más calor, y hay más piedra, y la pina aquí se, por eso la pina, dicen, muchos que la pina no sirve en la Red Creek, en el Kenyon Roa, porque es muy caliente, sí, pero si lo piscas temprano, está siempre, está bien. Ok, está bien.